Con respecto a la tarifa, nosotros hace una semana ya hubo una reunión en Córdoba en la mesa de enlace en la cual se tocó el tema de la tarifa y ya salió en los edictos la nueva tarifa que tiene un 20% de aumento, la cual veníamos trabajando y un poco para informarle ya a la gente que tenemos que empezar a trabajar esta tarifa la cual les vamos a ir informando vía mail y vía notificación con la misma tarifa porque casualmente ayer estaba hablando con, me llamó Mario Cretón con respecto a cómo estábamos trabajando con la tarifa que se había sacado le dije que todavía no la habíamos impulsado pero que sí estábamos en eso también tuve una charla con Jorge Cerravales ayer, que él también había estado en la reunión y algo habíamos hablado con Adrián Sosa, así que es para informarles que a partir del día de las fechas van a tener que empezar a implementar el nuevo cuadro tarifario porque sabiendo que con la situación que venimos viviendo y hoy los gastos que tenemos con los fletes, los números ya no nos están dando y bueno, un poco ir ya previniendo para que no se sienta tan de golpe la tarifa a próximos que estamos de la cosecha, ¿verdad? Gustavo, es una tarifa nueva con 20% de aumento que ya se veía que está implementada pero que aquí no se está cobrando, es decir, no se está pagando. Bueno, no, todavía no, yo estaba esperando a ver si alguno de los compañeros ya la salía a impulsar, pero bueno, ya que hablé con los distintos representantes hago el puntapié inicial comunicándole a los medios de la modalidad y de lo que se va a empezar a trabajar, así que ya se... Las empresas saben que hay un aumento, pero bueno, ¿qué pasa? Que hasta que nosotros no salgamos a imponerla, se van a seguir rigiendo por el cuadro tarifario anterior, entonces creo que la metodología es la de siempre por en medio de los medios, avisarles a la gente para que se vayan integrando y que sea el boca a boca, para que no tengamos conflictos de acá para adelante con respecto a las cargas que van a venir, ¿no es cierto?, ya sea en los campos, en las plantas y demás. Gustavo, ¿está previsto alguna reunión con dodores de carga o con productores? No, por lo pronto no, no tengo hablado nada con Adrián con respecto a eso, con Jorge Cerravale, pero bueno, creo que ahora, de ahora en adelante vamos a empezar a hablar y si hay que hacer alguna reunión, la haremos, nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo para esto, para evitar todo tipo de conflictos, porque la verdad es que nosotros no queremos tener conflictos con nadie, sí queremos trabajar como corresponde y cobrar lo que dicta la tarifa, nada más. Gustavo, ¿cómo viene la actividad? Creo que el fuerte comienza a partir de marzo, ¿puede ser? Sí, de marzo para adelante estaríamos empezando en la zona nuestra, ya hay muchachos que están preparando los camiones para irse a trabajar afuera, para hacer algo antes de que empiece la cosecha en la zona nuestra, porque bueno, venimos trabajando muy, muy poco, esa es la realidad y se necesita facturar algo para poder cubrir los gastos que se vienen teniendo, ¿no es cierto? Hay gente que trabaja un poco más que la cámara, porque la realidad es que como nosotros tenemos una línea con el tema tarifario, por ahí no podemos competir con aquellos camiones que están viajando un poco menos de lo que nosotros marcamos, pero la cosecha viene bien, en lo que hemos visto y hemos andado por las distintas zonas, hay una buena cosecha. ¿Todo aquel que va con tarifa menor, digamos, de lo que presenta, no están dentro de la cámara ni del centro? Tal cual, eso es así, acá en la zona los que estamos marcando tarifos y tratando de trabajar el número tarifario, más allá de que hemos hecho algunos convenios con alguien y hemos bajado un cachito para que sea flexible y poder tomar el trabajo y que los nuestros puedan trabajar, pero la realidad es esa, o sea, nosotros por ahí viajamos un poco menos porque cobramos más que algunos, o sea, tratamos de mantener el número tarifario, porque si no después se hace muy difícil cuando nosotros dejamos caer el número y se nos viene la cosecha y queremos aumentar de golpe la tarifa, el salto es grande, como fue el que pasó hace dos años atrás cuando nosotros arrancamos con la cámara, nosotros teníamos una tarifa en ese momento de 500 pesos y en un mes la llevamos a 900 pesos, que era la realidad de lo que teníamos que cobrar y bueno, ese salto de 400 pesos, obvio que al productor, al dador de carga, cuando lo tiene que pagar, lo siente, es obvio eso, pero bueno, por eso tratamos de que progresivamente vayamos teniendo el número tarifario para que no se sienta tanto. Por último, cuando comience la cosecha, digamos, con más sabor cantidad de actividad, va a haber los controles habituales en los campos, se va a permitir el foráneo, ¿no? ¿Cómo va a ser? Sí, cuando viene la cosecha, el camión de afuera no tiene ningún tipo de problema en venir a trabajar sin tanto en cuanto pase por las entidades, no hay ningún, porque sabemos que necesitamos del camión de afuera porque nosotros con la cantidad de camiones que tenemos no podemos abastecer el pedido de las distintas empresas y dadores de carga. Sí, después vamos, cuando va acercándose la baja, ya lo vamos hablando los muchachos para que empiecen a facturar y se empiecen a ir, porque en definitiva, siempre digo lo mismo, basándonos en el decreto 2032 barra 03, el trabajo, la prioridad de carga la tiene el camión de arraigo local y cuidamos la fuente de trabajo de nuestros camiones, es así.